Y ella decía, no, si el certificado dice que tiene demencia cognitiva, ¿qué es lo que nos va a pasar a todos? Y esto bajándole un poco el perfil a la situación de salud en la que él se encuentra. Entonces le pregunto al doctor, ¿existe este diagnóstico de demencia cognitiva como una demencia distinta a la demencia que conocemos normalmente? ¿Y qué implica la situación en la que se encuentra don Hernando? Andrea, ojalá las conocieran. Por ejemplo, ocupamos muchas veces el término senil que está obsoleto. Exacto. Desde el punto de vista periodístico, se ocupa con la manga ancha el término senil y es un término que no ocurre en verdad porque puede haber una demencia a los 30 años. Y las cosas tienen que ver, vuelvo a repetir, a nuestra sociedad, con los daños, no con los años. Y esto pone en evidencia una negligencia del Estado chileno, no del gobierno, del Estado chileno, gobiernos sucesivos, en donde desde lo general a lo particular, en 5 años más, habremos más adultos mayores que niños menores de 14 años. Claro. Y nos pone en una situación que las demencias jugarán un rol de epidemia. ¿Pero hay distintos tipos de demencia? Allá voy. En ese tipo tenemos demencia que es, es la pérdida de la capacidad de conducir tu vida. Y esa demencia no tiene nada que ver con tontera ni con locura. Tú pierdes tus capacidades. Y en esas demencias, la más frecuente es una degenerativa, que es la enfermedad de Alzheimer. Pero en Chile, una de las que más está creciendo son las demencias vasculares. Y se suman la degenerativa con la vascular, dando demencias mixtas. ¿Y qué es lo cognitivo? Lo cognitivo son alteraciones de memoria, juicio, raciocinio, capacidad de abstracción, evocación. Vale decir, es un sustantivo. Toda demencia tiene un trastorno cognitivo asociado. Doctor, pero entonces una persona que tiene trastorno cognitivo y demencia vascular, ¿puede tomar decisiones tan importantes como las que se supone que habría tomado don Hernando? De mandato. Yo no voy a hablar de don Hernando, voy a hablar de un paciente con demencia. Un paciente con demencia no puede tomar decisiones ni puede conducir su vida. Es como alguien que no tiene capacidad de conducir un auto, que lo hagas manejar un auto. Es por esto que en este tipo de situaciones, el Estado chileno debe desarrollar políticas públicas que le podamos dar sustento, apoyo y resguardo para que no ocurra en esta situación donde aparecen los falsos ángeles. Estos falsos ángeles que son cuidadores, que le hacen todo bien. O sobrinos que no se preocuparon 20 años del Señor y que ahora aparecen. Y por lo que usted lo vea, don Hernando, físicamente, ¿usted encuentra que está bien cuidado? Él probablemente, por lo que logro visualizar de una manera muy somera, veo que se ve una persona ermitaña que puede tener sensación de acopiar cosas, de guardar cosas, de acumular cosas. Puede haber tenido un diógenes y sobre ese diógenes se fue dando daño vascular que se evidencia en la consulta de la clínica de Ávila que plantean demencia vascular después de una caída, que significa que en algún momento le hicieron un escáner que demostró que había pequeños infartos o un gran infarto que hace que la merma o la disminución de esa masa cerebral, de ese continente cerebral, impida llevar su vida. Vale decir, hay un elemento práctico. Doctor, vamos a seguir entonces con la Beni que está con el abogado.